Carlito, ¿por qué el comprador lo que se vio ganó este remate? No sé si ocurre en todos los remates. Busca más el cruza que el puro. Y por lo general el cruza la tendencia es alcista al número de lechón en la conversión. El puro lo buscan más para ser futuras mamás o futuros papás. Y a la hora de la producción a full ya llevan el cruza para hacer su triple cruza a ellos o buscar una cruza en infinidad. Hay una cruza que anda muy bien, que hoy no se reflejó en el martillo, pero otro remate sí, que es herlandra por overo. Es algo que anda muy bien, porque sale un landra con la rusticidad de un overo. Eso te permite tenerlo a campo, porque herlandra es muy bueno, pero a campo, puro, el sol le pega fuerte. Entonces haciéndolo con overo, con sport polar, mejor dicho, es el 50% de manto negro. Y ahí sale un blanco casi, casi adaptado a todos los ambientes. Por eso te digo, yo he visto los blancos puros que por ahí lomo pelado, se suele pelar lomo por el cogote, por el sol. Son de piel fina, poco pelo, es un animal más para el sistema intensivo. Y cruzándolo con manto negro, como te decía, le das la rusticidad que se la banca suelto a campo. La chancha, al parir de puros, muchos dicen que se baja el nivel corporal un poco, dicen que no es como el cruza, que la chancha queda un poco más intacta. ¿Cierto esto? Sí, algo puede ver, pero está todo sujeto al tema alimentación, porque cualquiera de las dos líneas, si no tenés una alimentación adecuada, vas a tener ese problema. Yo, sinceramente, en las pruebas nuestras, o en la experiencia nuestra, es que vos, un animal cruza, siempre vas a tener más número de lechones. Si realmente me preguntás por qué, es medio difícil de explicar. El puro vos que tenés menos número de lechones, pero tenés un animal puro. Por ahí está ahí. No es que te va a dar la mitad menos, nada, te va a dar un par de lechones menos, porque si no, imaginate que los puros no los vendemos nada. ¿Por qué están los lechones, en la aparición? Y en el número de lechones. Bueno, el animal cruza siempre va a tener más número de lechones, mayor desarrollo. Vos viste acá en la pista que por ahí los cruzas son los que más anchos son, porque vos agrupás un choque de sangre. Vos tenés, por ejemplo, un landra, como hablábamos hoy, que es fino abajo, el overo le da hueso. Vos viste, yo, que es landra grueso, pero ¿por qué es cruza? Mi cruza la puedo hacer. Yo, Carlito, te pregunto así, chanchas puras, y me compro un padrillo, por ejemplo, o un overo. Vos comprás, por ejemplo... O un duro colorado. Por ejemplo, tenés una chancha yorkiri, ponele, y le metés un overo por duro, y lo que sale ya es triple cruza, porque son tres choques de sangre distintos. Y ahí, a ese trío de sangre, por hablar así, vos le vas buscando siempre, por ejemplo, si vos querés darle muchos jamones, le encajás un duro. Entonces, a la base que vos tenés, le vas dando como vos querés. O sea, yo digo como vos, como yo, como vos, como cualquier cliente, productor. Él le da lo que le hace falta. Si vos tenés un animal que en la cruza no tenés jamones, tenés que buscar un padre jamonudo, y ahí te va a saltar eso. El cerdo es el animal que más copia al padre. Copia el 70% de lo que es el padre. Si vos tenés un padre osicudo, lo dijo que van a ser todo osicudo. Si es petiso jamonudo, la tendencia va a ser petisa jamonuda. Por eso, a veces, muchos clientes, los que están hoy acá, tienen un plantel de chanchas campera, como le decimos nosotros, le meten un padrillo puro, y ese choque de sangre siempre es predominante, es ganador. O sea que, a ver, el secreto estaría en el macho. Y la mayor parte la lleva el macho, el 70%. Vos, por ejemplo, tenés chanchas muy sueltas a campo, que decís, bueno, son de chacra, como se dice comúnmente, con un macho puro vos mejorás un 70% del plantel. Y la raza la elegís vos, el diseño, el animal, lo elegís vos. Bueno, Carlito, muchísimas gracias. Vamos a comer ya, ¿no? Ya estamos, estamos en la hora de la comida, ¿no? Sí, sí, ya estamos. El agradecido soy yo por haber venido hasta acá, hasta la cabaña, y siempre estar al lado nuestro. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias.